...este, podemos refrescarnos con una palabra y podemos no solamente ministrar, sino también ser ministrados. Y qué bueno es entender, amados, que esta reunión diseñada para hablar del liderazgo, yo creo que aquí hay líderes potenciales, hay líderes que están recibiendo una instrucción específica de parte de Dios. Y una de las características de Jesús fue crear una bipartición en su enseñanza ministerial. Yo quiero que usted entienda que Jesús habló a las multitudes, pero enseñó a sus discípulos. Y yo creo que hoy hay una atmósfera de discipulado en la casa, porque hay personas que están recibiendo instrucciones para poder ser expuestos a la aceleración de Dios y a las cosas grandes y extraordinarias que Dios ha preparado que vienen ya, vienen ya, vienen en este tiempo ya. Aquí hay gente que lo que va a recibir en esta temporada de congreso lo va a hacer vivir en el adelanto de Dios. Escúchame bien, hay cosas que Dios diseñó para manifestarlas de aquí a cinco o diez años. Pero hoy hay gente en este lugar que va a provocar a Dios a que Él se las adelante. Estoy hablando de personas que por una actitud, por una disposición, por una recepción a su palabra, van a hacer posible lo que hizo María. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Canaán hubo una necesidad, diá conmigo necesidad. Y en esa necesidad María le dijo hace falta la provisión del vino. ¿Y qué le contestó Jesús? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no es el tiempo para que yo lo haga. En otras palabras hay un tiempo para manifestarme pero todavía no es el tiempo. Pero por tu pedido, por tu provocación, porque tú lo dices, yo voy a traer un adelanto antes de tiempo. Yo quiero que tú te prepares porque hay cosas que van a ser adelantadas, porque hay cosas que van a ser expuestas, porque hay respuestas que Dios va a promover y las va a traer para este tiempo, este tiempo. Cuando salíamos de aquí ayer, una de las hermanas, compartíamos y hablábamos y nos decía Pastor, cuando usted declaró esa palabra de transferencia, yo la recibí. Y quiero mostrarle algo y me enseñaba en su celular. Acabé de recibir ahora mismo. Llevaba tres meses pidiendo una transferencia bancaria. Me la habían denegado y acabo de tener el texto de que ya la transferencia fue puesta en mi banco. Yo no sé cuántos están creyendo, creyendo que cosas extraordinarias van a empezar a suceder porque Él lo dijo. Él lo dijo. Él lo dijo. Cuando tú puedes creer esto, es cuando tú puedes conectarte a la instrucción de Dios. Porque Dios es un Dios de instrucciones. Porque Dios es un Dios de principios. Cuando hablamos de principios, hablamos de una primera ley. Cuando hablamos de una primera ley, hablamos de estatutos. Cuando hablamos de estatutos, viene de la palabra estatua. Y estatua es algo inamovible. Quiero decir que Dios está trayendo fundamentos inamovibles a la vida de esta casa. Porque cuando tú estás siendo posicionado para avance, para aceleración, tu oído espiritual va a comenzar a escuchar cosas que lógicamente no vas a poder ver. Escúcheme bien. Se trata no por la lógica, sino por el concepto de la obediencia y la fidelidad a Él. Cuando tú entras a liderar, las instrucciones que Dios te da para obedecer no son las normales, no son las que tú piensas. Cuando mi padre me enviaba a hacer algo, una de las cosas que él me decía era, te voy a pedir que me obedezcas en algo que tú puedes cumplir. Y mi papá me decía, quiero que recojas toda la basura de la casa. Yo podía hacer eso. Él nunca me pedía que me lanzara de la azotea. Él nunca me pedía que hiciera algo que mi capacidad no podía lograrse. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios y entramos en una posición lideral, Dios nos pide cosas que si las vamos a analizar, no nos atrevemos a lograrlas. Dios le dijo a Josué, quiero que me obedezcas y voy a darte la victoria. Pero la manera que lo vas a hacer es que te vas a parar frente a una ciudad amurallada. Vas a gritar, la vas a rodear y la ciudad va a caer. ¿Cuántos creen que eso es algo que se puede obedecer porque fácil sucede? Cuando Dios le habla a Gedeón y le dice, te voy a posicionar como un líder, lo primero que le dice es, voy a hacer cosas extraordinarias y te voy a entregar a los madianitas, voy a liberar al pueblo de la mano opresora. Pero no lo quiero hacer con los 32 mil hombres que tienes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar unos cuantos de estos y vamos a quedarnos con 3 mil. Y después Dios le dijo, todavía tiene mucha gente, vamos a eliminar unos cuantos de estos y vamos a quedarnos con 300. Yo creo, yo creo, yo creo en esta hora que Dios está haciendo cosas que tú no puedes entender, pero son parte de tu promoción como líder porque está siguiendo la instrucción correcta. Entonces la instrucción correcta de Dios, a veces no es la nuestra. Pero ¿cuántos creen? Escuche bien esto. ¿Cuántos creen que la instrucción es el medio para el funcionamiento correcto? Te lo voy a volver a repetir. La instrucción es el medio para el funcionamiento correcto. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que no nos gusta seguir instrucciones. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que mira a ver si alguien se identifica con esto. Que cuando compra un artículo nuevo, lo primero que hace es poner el librito a un lado y comenzar a hacer las cosas por el diseño de la caja. Yo recuerdo que cuando mi hija tenía cuatro años de edad, ella se preparó, ella es tremenda y me dijo, papi, lo primero que quiero para mi cumpleaños es que me regales una bicicleta. Se le dice así igual, una bike, que me regales una bicicleta y yo quiero ir contigo y escogerla. Y nos habíamos presupuestado para esto, pero ese no era mi peligro, ese no era mi preocupación. Mi preocupación es qué tipo de bicicleta iba a escoger ella por lo difícil que podía ser para mí armarla. Y recuerdo que cuando llegamos a aquella tienda por departamento había tantas bicicletas sencillas, pero una era complicada y yo me paré detrás de la complicada y le dije a mi hija, escóge la que tú quieras. Pero cuando le dije, escóge la que tú quieras y la busqué, ella estaba a la parte de atrás de mí y me dijo, papi, esta es la que me gusta. Yo dije, esto va a ser para mí un dolor de cabeza, porque voy a tener que ensamblar esto. E inmediatamente se me ocurrió algo. ¿Sabe lo que hice? Llamé a uno de los empleados de departamento y le dije, te quiero comprar esta bicicleta, tengo el dinero para ella, pero te la compro con una condición. Y me dijo, ¿cuál? Que me vendas el modelo ensamblado. Y él me dijo, caballero, aquí no podemos hacer eso. Aquí te vendemos la bicicleta desarmada en una caja. Usted lee las instrucciones y usted la puede entonces montar. Y ahí Dios me habló rápidamente y me dijo, ese es el problema de muchos líderes en la iglesia, que yo les he mostrado el modelo, pero lo quieren ensamblado y no leen instrucciones para que pueda funcionar correctamente. Cuando tú no lees instrucciones, porque yo recuerdo, amado, que saqué todas las cosas de la caja, puse el librito encima de la mesa y empecé a mirar la caja y el dibujo de cómo era que iban las ruedas y cómo era que iba todo. ¿Y sabe lo que me sucedió? Que llevaba media hora y no podía ensamblar la parte de la bicicleta. Y de repente, ah, mi esposa, es que la mujer opera en una dimensión diferente a la del hombre. Déjame decir esto para que las mujeres de esta iglesia me tengan más cariño. Usted fue hecha de un mejor material al que fue hecho el hombre. ¿Sabe por qué? Porque en el polvo no hay vida. Pero en el hueso sí hay vida. Y cuando una mujer puede operar en sabiduría y puede darte una estrategia, eso puede cambiar el curso de tu vida. Mi esposa me dijo, mi amor, ¿me permites ayudarte? Y yo la miré sorprendido. ¿Ayudarme? Si llevo tiempo y no puedo hacerlo. Ella me dijo, permíteme. Y tomó la primera parte de la bicicleta y la ensambló. Y yo le dije, pero ¿y cómo lo hiciste? Y ella me dijo, aquí está el libro de las instrucciones. Lo leí y lo pude hacer. Entonces Dios trató con mi corazón y me dijo, tienes un problema y es que cuando no lees instrucciones, te tomas más tiempo del que debes de tomarte. Hoy es un día de instrucción porque Dios quiere traer aceleración a la vida de la iglesia. Porque Dios quiere que lo que te ha estado tomando años lo puedas resolver en días. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? En días, en días Dios va a hacer lo que has estado por años tratando de realizar. Y cuando tú no lees instrucciones, escucha bien esto, cuando tú no lees instrucciones, limitas la función y el tiempo de duración de las cosas. Porque ¿sabes lo que me ha sucedido a mí muchas veces? Que cuando voy a ensamblar algo y termino, me sobraron muchas piezas. ¿Y sabes lo que yo digo? Ah, es que vinieron de más. ¿Y sabes lo que hago? Aquí se está identificando hoy. ¿Sabes lo que hago? Las guardo en el cajón. Quiere decir que hay cosas que han sido diseñadas por Dios para que tú las uses, pero por una inexperiencia has optado por el desuso y has guardado algo que debes de estar usando. No, alguien puede, alguien puede achaltar a Dios por esto. Porque hoy vas a abrir el cajón y vas a sacar los recursos. La instrucción es el medio para el funcionamiento correcto. Y Jesús como líder es nuestro prototipo. Tú tienes que tomar un prototipo de liderazgo. Tú tienes que seguir un ejemplo, un modelo de liderazgo. Jesús es el modelo de liderazgo. Como decía ahorita el pastor Moya, Jesús tuvo la iglesia más pequeña, pero fue la más poderosa. Jesús tuvo un tiempo de preparación extraordinario. Escuche bien cuál fue el tiempo de preparación de Jesús. Treinta años de preparación para tres años de ministerio. Hoy los líderes quieren ser a la inversa. Quieren tener tres años de preparación y una vida de ministerio. Pero damos gracias a Dios por líderes que están en este lugar, posicionados, que han estado constantemente oyendo lo que Dios dice. Y cuando tú oyes no lo que Dios dijo, sino lo que Dios dice, los resultados tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes, tienen que haber cambios. Tiene que haber innovación. Tienen que haber resultados. Hoy yo quiero hablarte sobre líderes innovadores que provocan grandes resultados. Porque el propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria. El propósito de Dios es llevarnos de triunfo en triunfo. Escúchame bien, la dimensión de esta iglesia no es una dimensión de gloria. Tú no puedes vivir en una dimensión de gloria. Tú tienes que vivir en una dimensión de gloria, en gloria. La dimensión de esta iglesia no es una dimensión de poder. Esta casa no puede vivir ni operar en poder. Esta casa tiene que operar de poder en poder. La dimensión de esta casa no es una casa, no es una dimensión de fe. Romanos dice que vamos de fe en fe. Por lo tanto, hay cosas innovadoras. En Dios hay versatilidad. El liderazgo tiene que ser innovador. El liderazgo tiene que entrar en posición de cambios. El liderazgo tiene que entrar en la versatilidad de Dios. Tienes que cada día entender que cuando algo nuevo de Dios entra, escuche bien esto. Cuando algo nuevo de Dios entra de lo eterno al tiempo y al espacio una vez toca al tiempo y al espacio tienes que aprovecharlo porque después de eso envejece. Pero voy a volver a explicar porque hay gente que me mira con incredulidad. La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Moisés voy a traer provisión para que el pueblo sea sustentado Dios le dijo Maná va a caer del cielo y usted sabe que quiere decir la palabra Maná la palabra Maná significa que es esto sabe lo que es estar un día en el desierto y de repente ver caer pan del cielo cualquiera dice pero que es esto entonces Dios ha dicho no te preocupes por lo que ves hoy porque yo te voy a proveer el pan nuestro de cada día quiere decir que cada día tú vas a salir a la calle y cuando salga Dios va a hacer algo y tú vas a tener que decir ¿qué es esto todos los días de tu vida? Ah, ¿cuántos pueden creer eso? ¿cuántos lo creen? ¿Pero qué pasa? Que cuando tú guardas lo que viene de arriba empieza a envejecer porque lo que viene de arriba es para usarlo en un momento pero no puedes seguir dependiendo de ello tienes que aspirar a lo próximo que viene por eso Dios le dijo a Moisés el pueblo está cometiendo un error está guardando el maná y el sol lo calienta y hace que entre en estado de purifacción dile a mi pueblo que no guarde el maná de hoy porque lo de hoy es para hoy pero yo les daré algo para mañana y yo vine a decirle a esta casa que te prepares porque las sorpresas de Dios porque las manifestaciones de Dios van a ser ininterrumpidas en tu vida porque será un día tras otro día Dios te llevará a cosas mayores Dios te va a sorprender porque así Él opera en la vida de la iglesia ¿se escucha esto? Él fue un Dios innovador en ninguna de las cosas que hizo las hizo de la misma manera dos veces Él hizo toda la creación y en la creación todo fue distinto y no solamente distinto sino que bueno porque Dios es el único que hace las cosas y después que termina dice que bueno es lo que yo he hecho dile a que está a tu lado cuando te veo a ti veo lo bueno que Dios ha hecho dile, dile, dile a alguien dile a alguien mira, mira, mira a alguien y dile cuando te veo a ti veo lo bueno que Dios ha hecho porque Dios es un Dios perfecto y hace cosas perfectas yo no vine, yo no vine hoy a hablarle yo no vine a hablarle hoy a gente en formación de carne yo vine a hablarle hoy a gente creados en espíritu porque yo quiero que tú entiendas que hoy tú eres carne pero primero fuiste espíritu quiere decir que si hoy tú eres carne pero primero fuiste espíritu tú eres más espíritu que carne entonces Jesús todo lo que realizó en su ministerio y ya mismo voy a leer la Biblia por si alguien dice ese predicador predica sin leer la Biblia Jesús desarrolló un liderazgo en innovación y los resultados fueron extraordinarios en una ocasión Jesús ve a un ciego a la orilla del camino y le dice ¿qué quieres que haga? que reciba la vista le dijo recibe la pero en otra ocasión ve a otro ciego y le dice te voy te voy a crear las cuencas de los ojos que te faltan porque necesitas el detalle de la creación y yo estaba en el principio creando todas las cosas por lo tanto déjame tomar déjame tomar barro con el cual tú fuiste formado y déjame escupir saliva porque esa es mi palabra y la palabra mía te va a crear lo que te faltó desde el principio en una ocasión Jesús dijo necesito pasar al otro lado y ¿sabes lo que hizo? se fue caminando en otra ocasión Jesús dijo quiero pasar al otro lado y ¿sabes lo que hizo? pidió una barca prestada en otra ocasión Jesús dijo quiero caminar al otro lado y ¿sabes lo que hizo? no había barca no quería caminar y comenzó a caminar por encima de las aguas quiero decir que hay innovación en él hay cosas que por más que tú trates de acomodarlas no podrán traer los resultados que Dios quiere hacer en tu vida hasta que haya un cambio diga conmigo cambio cuando hay un cambio entonces algo tiene que ser provocado y cuando algo es provocado las consecuencias de lo que se provoca tiene que traer grandes resultados Puerto Rico cuando empezaba a caer una pequeña llovizna no había mucho resultado pero cuando empezaba a caer un fuerte aguacero los lugares montañosos por consecuencia del aguacero empezaban a derrumbarse y los derrumbes inundaban las ciudades y por ende casas eran destruidas quiero decir que algo empezó de una manera pero fue aumentando en proporción fue aumentando resultados quiero decir que cada una de las cosas que el Señor hace en la vida de la iglesia en la vida de los líderes tiene que traer resultados que vayan en aumento se acabó el tiempo de restar es el tiempo de multiplicación y tú miras pero pastor es que a veces no tengo la fuerza para hacerlo pues cualificaste pastor pero es que a veces soy débil déjame decirte algo cualificaste porque dice la Biblia que debilidad no es sinónimo de pecado que cuando tú eres débil cualifica porque es el momento donde él se perfecciona en tu debilidad como tú te sientes en cero da lugar a que la palabra de Dios pueda ser activada en ti porque la Biblia dice que él da fuerzas al cansado y que hace multiplica las de aquel que no tiene ninguna a mí me enseñaron en el sistema de Pitágoras que todo número multiplicado por cero es que es cero pero en Dios no él da fuerzas al cansado multiplica de aquel que tiene cero quiere decir que en la matemática la orgánica de Dios cero por algo tiene resultados por lo tanto aunque muchas veces te sientas en cero aunque muchas veces piense que lo que Dios está haciendo a tu alrededor no está teniendo el efecto que tú quieres hoy Dios quiere provocar cambios y la provocación de los cambios tiene una instrucción ahora si vamos a la palabra solo era un pequeño preámbulo para conectar el mensaje vamos a Mateo 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 capítulo 9 Mateo capítulo 9 versículo número 35 y quiero traer cuatro principios es importante que lo anotes no le confíes a tu memoria lo que vas a recibir en estos próximos 20 o 25 minutos hay una instrucción de Dios específica que va a cambiar la jornada de tu vida Mateo 9 35 dice y Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñaba en las sinagogas predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia provocando cambios para grandes resultados el método que usó Jesús para poder obtener resultados está establecido en ese verso esa palabra no indica que Jesús sanaba a la gente de manera inmediata esa palabra implica que antes de ser sanados eran que enseñados y antes de ser sanados eran que predicados lo que había sido enseñado que es lo que usted quiere decir pastor lo que quiero decirte es esto que cuando nosotros somos enseñados como líderes que cuando nosotros proclamamos la enseñanza que recibimos como líderes es entonces cuando vemos los resultados de lo que Dios ha dicho tú tienes que entender esto hay gente que quiere ver unos grandes resultados pero no le gusta la enseñanza pero no quieren ser adiestrados no quieren ser preparados Dios ha traído a este congreso para prepararte Dios ha traído a este congreso para darte herramientas Dios ha traído a este congreso porque después de este congreso tú no serás jamás el mismo estás recibiendo de parte de Dios unas instrucciones específicas porque quieres ver grandes resultados en tu eficiencia como líder queremos ver cosas nuevas de Dios queremos salirnos de lo básico de lo sencillo queremos empezar a abogar más adentro pero para poder hacer esto hay cuatro cosas importantes que tenemos que lidiar con ellas para poder ver grandes resultados quiero que vayas conmigo a la primera Mateo 15 22 mira lo que dice en Mateo 15 22 estamos hablando prácticamente de liderazgo pero todo toda la temática de hoy está conectada al tema del evento escucha bien Mateo 15 22 dice y una mujer cananea de ese vecindario vino a él y clamaba señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió nada entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela que viene gritando detrás de nosotros lo primero que tú tienes que entender es que para que nuestro liderazgo pueda tener grandes resultados una de las primeras manifestaciones o principios en la vida de la iglesia es aprender a vivir en una identidad correcta escríbelo identidad correcta esta mujer necesitaba un milagro esta mujer tenía una gran necesidad escucha bien su hija estaba atormentada por un demonio pero yo quiero que tú entiendas esto cuando ella empezó a aclamar Jesús hijo de David ten misericordia de mí el Señor la puso en hope el Señor la puso en espera el Señor dijo quiero que entiendas en este momento que no puedo atenderte no puedo hacerte caso no puedo producir un resultado en tu vida sabes por qué porque yo no bendigo identidad de falsa pastor pero por qué usted dice identidad de falsa te lo voy a decir en ese contexto la única persona que podía decir hijo de David tenía que ser judío y no gentil quiere decir que ella se acercó a Jesús con una identidad que no le correspondía y cuando tú vienes a Jesús con una identidad que no te corresponde no puedes recibir los resultados de lo que Dios ha decretado para tu vida Dios está llamando a una iglesia que sabe su posición en Cristo que conoce su identidad cuando tú vienes a este lugar tú no vienes a parecerte a nadie tú vienes porque tú estás seguro de quién tú eres y sabes que sobre ti está la gracia de Dios la unción de Dios hay gente que no pueden operar si no reciben la aprobación de otro hay líderes que necesitan sentir la aprobación de alguien para poder funcionar pero no se trata de cuántos estén contigo se trata de quién es el que está contigo tú podrás tener miles de personas y no hacer el propósito de Dios pero si tú y Dios están conectados ya tú y Dios son mayoría quiero decir que cuando ella dijo Jesús hijo de David dé misericordia de mí Jesús siguió caminando y la ignoró pero usted dirá había una gran necesidad su hija estaba que en demoníada pero Jesús no le interesaban los demonios de los hijos de la gente porque no se mueve por ese tipo de necesidad él se mueve cuando hay una posición de fe y una identidad correcta los líderes que están aquí en el día de hoy son líderes que van a caminar porque saben quién los llamó si alguien se va vamos a despedirlo pero damos gloria a Dios por los que vienen porque Dios declaró que este movimiento iba en crecimiento y tienes que llorar a los que vinieron a servir yo en mi iglesia digo lo siguiente cuando alguien se va yo digo lo voy a llorar un día después de ese día voy a seguir adelante porque hay gente que vinieron a servir y los que son siervos se tienen que ir pero los que son hijos se van a quedar en casa donde están los hijos de la casa en este lugar donde están los hijos los hijos vine a hablar con los hijos los que vienen a servir son los que en un momento son los que tienen el espíritu de Orfa lloran te besan pero se van yo no vine a hablar con eso yo vine a hablar con los que tienen el espíritu de Ruth que dicen tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo yo hago pacto contigo y donde tú vayas yo iré por eso es que usted está aquí por eso es que hay otros que no están porque hay hijos hay hijos en la casa quiere decir que cuando esta mujer trató de clamar para recibir un milagro Jesús le dijo mujer yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos tú tienes que entender que la posición de los hijos es en la mesa pero la tuya es debajo de la mesa en otras palabras porque me dices hijo de David si tú no eres judía tú eres gentil y ella le dijo si tienes razón pero ahora quiero asumir mi posición ahora quiero que me digas si los que están debajo de la mesa no pueden comer de las migajas que caen y el señor le dijo mujer ahora si grande es tu fe sea contigo como quieres dale fuerte el aplauso si lo recibes y lo único que nos distingue a nosotros de aquella mujer es que ella no tenía acceso a la mesa pero nosotros si tenemos acceso a la mesa es que ella estaba abajo pero nosotros estamos arriba es que cuando ella declaró aún los perrillos escucha esto aún los perrillos comen de las migajas sabes que significa esa palabra en el griego los perrillos comen de las migajas la palabra los perrillos lamen la mano de su amo viene del griego proskenú sabes lo que significa aún puedo adorarte ella estaba diciéndole a Jesús quizás yo soy perrilla quizás yo estoy abajo de la mesa pero en mi condición yo quiero adorarte eso provocó un milagro eso provocó un cambio porque cuando hay un líder innovador cambios tienen que suceder cuando hay un líder innovando en versatilidad algo tiene que provocarse Dios te llamó a ti para que provoques grandes explosiones en este lugar Dios te llamó aquí para que saques a la gente de abajo y los pongas arriba Dios te llamó aquí para que la gente declare cuál es su identidad como hijo y vivan un liderazgo eficaz es decir que nuestra nuestra dinámica para el líder de esta casa no es enseñarle a vivir por necesidad es enseñarle a vivir por fe tú sabes cuánta necesidad hay en el mundo tú sabes cuántos niños no pueden comer tú sabes cuánta gente se muere injustamente y sin embargo vemos la mano de Dios que nada sucede déjame darte esa noticia es que Dios no se mueve por las necesidades de la gente Dios se mueve por alguien que diga yo tengo fe y fe es el lenguaje que mueve a Dios fe es el lenguaje que conecta el reino fe es el lenguaje que hace posible que lo que ya existe en otro lugar sea visible en este lugar cuando hablamos cuando hablamos de fe estamos declarando que es la llave que me permite accesar al lugar donde ya todo fue terminado excusa bien iglesia la Biblia no dice que Dios está haciendo algo la Biblia dice que ya Dios lo hizo todo entonces todo lo que Dios hizo está en algún lugar pero el lugar donde está no es visible pero existe eso mi postura no es crear algo nuevo mi postura es creer lo que ya está creado y que eso se ha formado en la tierra de los vivientes que fue lo que Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Moisés quiero que hagas el tabernáculo de allá conforme a la visión de lo que viste donde acá hacia abajo conforme al modelo que vistes arriba quiere decir que antes de que tú hagas algo en la tierra ya está terminado en los cielos y solamente a través de la fe yo puedo conectarlo y poderlo ver solo a través de la fe yo puedo ver grandes resultados estoy hablando de que hay gente en este lugar hoy que una nueva dimensión de fe va a ser activada en ellos como líderes y van a empezar a ver resultados que nunca antes habían visto estoy hablando de que a partir de hoy los cielos se abren para este lugar y cosas extraordinarias van a descender constantemente a tu vida pero tiene que haber esa disponibilidad escucha bien esto segundo punto que quiero tocarte ve conmigo Juan 5 rapidito Juan 5 Juan 5 versículo número 6 porque líderes en innovación producen grandes resultados porque líderes en innovación traen cambios extraordinarios que producen multiplicación dice la biblia en Juan capítulo 5 versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba le preguntó ¿quieres ser sano? Juan estoy en Juan capítulo 5 versículo 6 ¿quieres ser sano? Jesús le dijo ¿tú quieres ser sano? ¿cuál era la pregunta de Jesús cuando Jesús iba a realizar un milagro? es ¿tú crees? sin embargo a este Jesús no le dijo ¿tú crees? Jesús le dijo ¿tú quieres? porque escúchame bien cuando nos acomodamos a una condición y cuando nos negamos a los cambios de Dios y cuando como líderes pensamos que Dios se mueve en un solo estereotipo limitamos la manifestación de cosas nuevas 38 largos años es mucho para acostumbrarte a vivir así quiere decir que hay gente escuche bien esto hay gente en la iglesia que tiene fe de que Dios puede hacerlo pero no quieren que Dios lo haga yo conocí a la persona en un lugar que ministré y me dijo pastor necesito sanidad y sé que Dios lo puede hacer pero no quiero que lo haga porque si lo hacen me quitan el seguro social eso hay gente que quieren y hay gente que creen y ven los resultados pero cuando tú te estancas en una área de tu vida tú no puedes ver la productividad de Dios tú no puedes ver las cosas grandes de Dios porque te acomodas a un sistema y crees que donde estás está bien pero los líderes de esta casa hoy se van a levantar para creer por cosas mayores hoy vamos a salir y vamos a hacer lo que nunca antes habíamos hecho así que Jesús Jesús lo vio sentado Jesús lo vio postrado y cambio este hombre estaba allí postrado cambio este hombre estaba allí sentado ¿sabes lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo ¿tú quieres? y él dijo pero es que no puedo yo no te pregunté si tú puedes yo te pregunté si tú quieres porque escucha bien líder el poder no te corresponde a ti el poder le corresponde a él él te dice tú quieres y si tú quieres olvídate que no necesitas poder yo lo voy a hacer así que este este hombre estaba allí postrado 38 años y el Señor le dijo tu problema no es aquí tu problema es aquí porque tú tienes que entender algo cuando yo le digo a esta mano que se levante ella no se levanta porque quiere se levanta porque tengo el sistema psicomotor en mí que le dice levántate y mantente ahí después le dice bájate poco a poco poco a poco y ahora por completo no es una habilidad mía es de la mente Jesús le estaba diciendo el problema tuyo no está en esa pierna el problema tuyo está en tu mente porque cuando en tu mente tú piensas que no puedes hacerlo es cuando te ves frustrado pero hoy Dios viene a decirle a esta casa aunque tú no puedas si tú lo crees si tú quieres yo lo voy a hacer quiere decir que el segundo punto el segundo punto para tratar tiene que ser disposición absoluta los líderes que entran en cosas innovadoras tienen una disposición que les nace tienen una disposición que los conecta a cosas mayores tienen una disposición que no esperan que las cosas pasen ellos provocan que las cosas pasen tú ha habido líderes que dicen yo voy a hacerlo pero tengo que hacerlo cuando me nazca tengo que hacerlo cuando yo lo sienta nosotros no fuimos llamados a sentir algo nosotros fuimos llamados a obedecer lo que ya otro sintió hizo tú fuiste escapacitado por él y tu posición tiene que ser disposición absoluta quiere decir que se acabaron los trabajos incompletos escúcheme bien pastor en el 2014 todo lo que la iglesia inicie lo va a desarrollar y todo lo que desarrolle lo va a culminar en el nombre del Señor se acabaron los trabajos incompletos líderes que van a tener que levantarse Jesús le dijo esto es ya que dice ahí la escritura Jesús le dijo levántate que significa levántate asume una posición distinta a la que antes tenía 38 años postrados sabe lo que es decirle levántate en otras palabras cambia de posición en otras palabras haz ahora lo que antes no podías hacer desafía la imposibilidad de tu mente comienza a creer mi palabra es por mi palabra iglesia Dios no crea las cosas con sus manos Dios crea las cosas con su palabra dice la vida que la palabra de Dios es la que habita entre los hombres y se hace carne para que veamos su gloria tú estás aquí hoy porque estás conectado a una palabra tú estás aquí hoy y nada te podrá sacar de tu lugar porque Dios te habló una palabra y cuando Dios te habló una palabra él sostiene las cosas de su palabra él las sostiene por eso nada te puede derivar por eso nada te puede hacer caer pero si tenemos que levantarnos él le dijo levántate levántate escucha bien levántate y toma tu lecho que es lecho lecho es una cama yo quiero que tú entiendas esto cama o lecho no es permanente es temporal cuántos se acuestan aquí a dormir para toda la vida cuántos dicen bueno ahora voy a dormir y la duración de este sueño va a ser 20 años no como tú te acuestas a dormir es por un tiempo como tú te acuestas a dormir es por un momento quiere decir que el liderazgo de esta casa los líderes que producen o que operan en una actitud de versatilidad líderes innovadores son aquellos que provocan cambio son aquellos que no se quedan en el mismo lugar mucho tiempo hoy Dios te dice levántate toma tu lecho y comienza a catapultarte a tu próximo nivel toma tu lecho y anda esa palabra me gusta andar ¿sabes lo que significa andar? en el griego es paripateo y quiere decir muéstrame las capacidades con las que fuiste diseñado aquí no hay gente que ha venido a Colombia a Bucaramanga simplemente porque piensan que si se van de aquí van a perder su bendición no déjame decirte algo Bucaramanga no es bendecida simplemente por ser una ciudad bonita Bucaramanga es bendecida porque tú estás en este lugar porque Dios no bendice tierra Dios bendice hijos esta no es una iglesia de Bucaramanga esta es la iglesia de Bucaramanga Dios ha posicionado hijos que se han levantado líderes que se levantan líderes que hacen la diferencia líderes que salen de la actitud conformista y producen cambios para grandes resultados quiere decir que lo primero identidad correcta día conmigo identidad correcta lo segundo día conmigo disposición absoluta y lo tercero vaya conmigo rápido quiero que vaya al libro libro de Juan capítulo 6 escuche bien esto porque líderes versátiles líderes versátiles líderes innovadores producen cambios extraordinarios Juan capítulo 6 versículo número 8 vamos a leer desde el versículo desde el versículo número 4 en adelante estaba cerca la fiesta de los judíos de la pascua cuando Jesús hizo alzar los ojos y vio la gran multitud que había venido a él y preguntó a Felipe ve o de donde compraremos tanto pan para esta gente pero decía esto porque quería probarlo porque él sabía lo que iba a hacer y Felipe respondió 200 denarios no bastarían para dar un poco a cada uno una de las cosas que Dios quiere trabajar en la iglesia en el día de hoy para producir un liderazgo eficaz para producir líderes innovadores es hacer conexiones o asociaciones correctas de pacto tú tienes que saber a quién le vas a contar tu sueño tú tienes que saber con quién te vas a unir porque hoy en día hay personas con mentalidad de águila que se conectan a gente que tienen mentalidad de pollo y tú no puedes contarle tus sueños a todo el mundo porque hay gente que se han convertido en profetas del no se puede hay gente que son matadores de sueños no te ha pasado que cuando cuentas algo a alguien rápido te dicen eso no es posible eso no lo vas a poder lograr son personas que quieren afectar tu lenguaje de liderazgo que quieren afectar tu capacidad para hacer cosas nuevas Jesús le dijo a Felipe hay que darle de comer a toda esta gente pero Jesús lo hizo para probarle ahora qué significa la palabra probar usted me perdona que yo le mencione tanto el griego pero es que es un lenguaje rico la palabra probar quiere decir escucha bien doquimazo y doquimazo significa entrar a un momento difícil con el fin de salir aprobado quiere decir que lo que Dios espera es que tú entres a un momento fuerte a un momento difícil y el único objetivo es aprobarte porque Dios no te mete en un lugar donde no pueda sostenerte el Señor le dijo cuántos aquí han dicho estoy pasando por prueba sabía que esa es una verdad media incompleta sabe lo que dice la Biblia que nuestra fe es puesta a prueba si mi fe es puesta a prueba no soy yo el que soy probado sino mi fe y mi fe no camina por lo que es mi fe camina por lo que no es mi fe no se mueve por lo que ve mi fe se mueve por lo que no ve pero que ya existe cuando tu fe es probada tú no puedes cuestionar el procedimiento de Dios tú tienes que creer que si Dios lo dijo así será por fe usted dijo Felipe tiene que darle de comer a esta gente y Felipe dijo 200 denarios no darían tú tienes que desconectarte de los Felipe y conectarte con los Andrés tú tienes que entender que los resultados se van a dar cuando tú haces asociaciones correctas los Felipe son los que dicen ahora no se puede construir porque no hay dinero los Felipe son los que dicen esto más esto no suma a esto esta matemática no se puede lograr los Felipe son los que se han convertido en la junta que dice que a junta y no a junta a nadie pastor yo le digo a mi iglesia en ocasiones Dios me envió a hacer esto él es testigo él es parte y cuando Dios me da una visión que está en la palabra yo no voy a la iglesia a preguntarle a ellos si lo vamos a poder hacer yo voy a la iglesia a decirle a ellos Dios me dijo y lo necesito a ustedes porque lo vamos a hacer juntos si le vas a dar un aplauso hazlo fuerte Dios no necesita tu aprobación Dios necesita tu compromiso porque antes cuando yo empecé el pastorado en Puerto Rico a los 18 años yo le decía a mi junta Dios me habló para hacer esto y sabe lo que me decían ellos ahora no se puede pastor ahora no es el momento hay que comprar una guagua no pastor ahora no se puede hay que hay que hay que hay que expandir del templo y me decía no pastor ahora no se puede y siempre teníamos una mentalidad de no se puede esos son los Felipe lo que te dicen lo que tenemos es poco pero hoy Dios te va a conectar con asociaciones correctas hoy vas a encontrarte con los Andrés en tu camino y los Andrés siempre ven algo poco pero ahí está escondido tu milagro son los que dicen lo que tenemos es cinco panes y dos peces pero son la gente que abren puertas para el milagro a partir de hoy esta casa va a vivir no viendo lo que es sino viendo lo que no es a partir de hoy esta casa no va a vivir por resultado de matemática extraordinaria esta casa va a vivir por resultado de matemática orgánica si Dios lo dijo Él va a multiplicar y Dios no multiplica uno más uno para que le dé a dos Dios multiplica y la multiplicación de Dios va más allá uno echará fuera mil y dos a diez mil quiere decir que tú estás preparado número uno para ver grandes resultados tiene que haber identidad propia número dos para ver buenos resultados como líder tienes que ver disposición absoluta número tres para ver buenos resultados que provoquen cambios extraordinarios como líder tiene que haber conexiones o asociaciones de pacto asociaciones correctas buscar a gente que tiene tu mismo espíritu buscar a gente que habla tu mismo lenguaje mucha bien cuando aquella mujer viuda vino con una necesidad al profeta le dijo lo único que tengo para poder recibir un milagro es una vasija vacía lo han leído una vasija vacía y que el profeta le dijo el profeta le dijo ve y busca gente que tengan vasijas vacías como la tuya porque tú no puedes ver tu milagro si te conectas con gente incorrecta tú tienes que buscar gente que ve lo mismo que tú ves que siente lo mismo que tú sientes y que camina por donde tú caminas quiere decir que necesitamos hacer asociaciones incorrectas como líderes este es un año donde hay cosas que van a ser cortadas este es un año donde hay asociaciones que no convienen este es un año que para que tú seas un líder caminando en innovación y en resultados grandes tendrás que desprenderte de cosas que te tienen atados en un mismo lugar y número cuatro quiero que vayas conmigo a Lucas Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 versículo 2 dice y vio dos barcas cerca de la orilla del lago los pescadores habían descendido y lavaban sus redes estamos hablando de gente diestra estamos hablando de gente preparada estamos hablando de gente que tenía una capacidad pero estamos hablando de gente que se había rendido en el momento decisivo hay momentos decisivos en los que Dios quiere intervenir en tu vida como líder y muchas veces no es en el principio ni durante es específicamente en el final yo recuerdo a mi papá escucha bien esto mi papá es un hombre de pesca ya él murió y yo recuerdo que cuando mi papá me decía vivíamos en una casa que a la parte de atrás había un río con muchos peces y mi papá siempre se pasaba en la pesca y cuando mi papá me decía vámonos a pescar mi mamá sacaba la sartén y empezaba a preparar la estufa porque sabía que veníamos con muchos peces y yo veía papi como tiraba la red y en unos cuantos minutos quizás una hora la sacaba y ahí habían diferentes peces y me decía no hace falta quedarnos más tiempo vámonos porque a la primera mira los resultados eso me impactaba y un día papi me dijo voy a estar fuera toda esta semana y yo le dije ¿puedo pescar? y me dice sí ya tienes el adiestramiento hazlo y le dije a mami mami voy a pescar y no se movió a buscar la sartén eso me frustró pastor me causó una herida y cuando llegué allí tiré la red y esperé 10 minutos 15 20 la saqué nada volví la tiré y esperé 20 30 una hora la saqué nada y me fui para casa frustrado y unas horas después volví y no hice nada y mi mamá me miraba y decía no me están los peces y yo tranquila mami y nada ningún resultado y lo estuve haciendo por 3 días y sabe que pesqué cuántos pueden no la adivine de ser diciérnalo nada y cuando llegué a casa frustrado tiré la red y al otro día mi papá llegó y me dijo hijo que has hecho papi estoy frustrado he tratado de pescar todos los días y nada y papi me dijo muéstrame la red y cuando fuimos la red estaba sucia y papi me dijo has tratado de pescar con redes sucias y yo le dije y que tiene que ver eso no mi hijo los peces nunca son atraídos de la profundidad a la superficie si la red está sucia para que la red pueda tener gran cantidad de peces tienes que lavarla y los peces van a subir quiero decir que el cuarto principio para ver grandes resultados es hacer ajustes y modificaciones en nuestro liderazgo porque si tú haces ajustes y modificaciones lo que siempre ha estado ahí va a surgir a la superficie y será tan grande que tendrás que pedir ayuda para que otros vengan a participar de tu bendición se iban cuando sucedió el milagro en el último momento cuando sucedió el milagro cuando hubo limpieza de redes cuando sucedió el milagro cuando siguieron la instrucción del señor hoy es un día de cambios hoy es un día de instrucción hoy es un día para entrar en la sobreabundancia de Dios los líderes innovadores producen cambios para grandes resultados identidad correcta disposición absoluta asociaciones de pacto y modificaciones y ajustes ponte de pie en esta hora yo creo en esta hora que hay líderes en este lugar que van a ser posicionados para cosas extraordinarias yo sé que hay una casa en este lugar que ha venido lidiando con una serie de situaciones pero Dios dice yo tengo control yo tengo yo tengo la última palabra aunque pienses que puedes ir a casa frustrado no el liderazgo que vas a ejercer en el 2014 podrá traer alguna frustración pero si le crees a Dios verás grandes resultados yo sé que es imposible hacer llamado para ministrarte a mí me gusta tener contacto con la gente pero se hace difícil pero no se trata de lo que yo puedo hacer se trata de la palabra que tú creas y que Él le pueda hacer en ti pero yo quiero ahora orar por gente orar por personas que hay momentos que piensan que su liderazgo puede ser efectivo si alguien está o si alguien no está hay personas que me dicen pastor cuando usted no está en la iglesia las cosas no son iguales y yo le digo sácate esa mentira del diablo de tu mente aunque yo no esté en la iglesia las cosas tienen que ser gloriosas porque Dios es el dueño de la iglesia y Él está allí cuando yo no estoy yo quiero ejercer el liderazgo pero es que fulano se salió del ministerio y que si fulano se fue Él se lo perdió pero lo que Dios va a hacer lo va a hacer con el nuevo que está hay personas que se encaprichan y crean empiezan a rendir culto a la personalidad si no es este líder no sigo a ninguno los líderes son necesarios pero no son indispensables si alguien lo puede hacer para Dios lo hará bien pero si alguien lo quiere hacer fuera de Dios por más hábil que sea no va a funcionar quiere decir puedes cantar lindo puedes predicar lindo puedes enseñar lindo pero no se trata de cual lindo lo hagas sino entender que esa posición Dios te puso ahí y los resultados tienen que ser abundantes porque tú fuiste escogido por Él y para Él y todo lo que hagas de palabra o de hecho lo harás para el Señor tienes que tener disposición absoluta disposición absoluta es que cuando el pastor suelta una palabra de aquí esa palabra casi no se ha terminado que ya tú dices amén porque cuando yo digo amén en la tierra Dios dice así sea en los cielos eso es eso es Dios está esperando que alguien se ponga de acuerdo con Él aquí cuando tú dices amén Dios dice ahora tiene que activarse esa palabra tú sabes tú sabes por qué los ángeles se mueven cuando tú hablas no es porque es Frankie Hernández que está hablando yo puedo hablarte de mi vida yo puedo usar mi léxico mi vocabulario mi verbatio y que yo sé que aquí en Colombia tengo que tener cuidado con lo que digo hay muchas palabras de puertorriqueño como zapacón nosotros yo tengo muchos amigos colombianos que me dicen y ese disparate de dónde lo saca y porque porque a veces nosotros hablamos un lenguaje muy muy despopulacho muy muy corto es poco enriquecedor pero escucha escucha bien esto cuando yo hablo no lo que yo sé sino lo que Dios dice los ángeles se mueven no porque sea Frankie Hernández ¿sabes qué es lo que pasa? que cuando un ángel me oye hablar la palabra de Dios a ellos se les parece que Dios habló porque lo único que ellos obedecen es lo que Dios dice y cuando en mi boca sale lo que Dios dice ellos dicen a moverse Dios está hablando o alguien no puede creer en esta hora que tú vas a mover el cielo es disposición absoluta porque lo que te pertenece a ti alguien te lo va a quitar ¿sabes lo que dice el pastor en el libro de Romanos el libro de Romanos dice que yo soy un heredero pero que esa herencia nadie me la puede quitar ¿sabes por qué? esto me voló el caspero en Israel hay un documento paternofiliar y el documento paternofiliar dice que todo hijo que recibe una herencia puede ser desheredado por el mal uso de ella escuche bien esto escuche bien no se pierda esto no se pierda esto puede ser desheredado por el mal comportamiento por la falsa representación que pueda tener en la herencia por la inmadurez que pueda tener en la herencia escuche bien pero hay una cláusula abajo que dice la única manera por la que no se le puede quitar la herencia a alguien en Israel es que sea adoptivo y por qué no se puede desheredar al adoptivo porque el adoptivo no escogió al padre es el padre es el padre el que escoge al hijo y Pablo dice ustedes son adoptivos nadie te puede quitar nadie te puede quitar dile dile que está a tu lado lo que es mío no lo voy a perder pero me tengo que levantar tengo que cambiar de posición levántate 38 años es mucho levántate y aunque piense que ya todo terminó cuando tú piensas que algo se acabó es cuando Dios dice ahora lo voy a empezar proceso no es otra cosa que el método de operaciones en la producción de algo que cuando tú dices empecé esto y lo terminé Dios te dice te equivocaste ahora que volvemos a empezar pero para eso hay que hacer ajustes y modificaciones y por gente siendo ministrada si esta palabra te ha tocado alguno de estos puntos es tuyo levanta tu mano donde estés levanta tu mano y cierra tus ojos y declara suele creer a Dios yo soy un líder innovador innovador yo tengo la versatilidad del padre en mi a partir de hoy la instrucción será el medio para el funcionamiento correcto no me voy a rendir me voy a levantar en medio de las ruinas me voy a levantar en medio del silicio y Dios va a cambiar mi lamento en baile yo declaro sobre ti una palabra de cambios yo declaro sobre el liderazgo de esta casa grande resultado yo declaro que si las cosas no suceden tu provocarás que sucedan el nombre de Jesús atamos esta palabra con cordón de tres dobleces y decretamos en esta hora que veré los resultados de Dios decreto en esta hora que lo que Dios ha hecho en mi vida todavía todavía no lo ha terminado y Él 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 perfeccionará la buena obra en mí tu ministerio será exitoso tu posición como líder tendrá resultados en grande porque tú no trabajas para el hombre tú tienes un sello corporativo y a ti te endosó Dios el nombre de Jesús yo lo creo podemos cantar algo sí padre padre pobre 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 tu milagro se está activando ahora tu vida tu vida de liderazgo está siendo transformada a una nueva dimensión yo veo gente yo veo gente yo veo gente yo veo gente conectada al cielo yo veo gente que sabe que sabe que desde hoy en adelante todo será digno soy tu hijo Abba padre tú eres suficiente para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin soy tu hijo soy tu hijo Abba padre tú eres suficiente para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin y mi fin soy tu hijo soy tu hijo abba padre abba padre tú eres suficiente para mí para mí camino de tu mano camino de tu mano y confío en ti camino de tu mano tú eres mi principio y mi fin y mi fin soy tu hijo soy tu hijo abba padre y mi fin y mi fin soy tu hijo soy tu hijo soy tu hijo soy tu hijo y mi fin soy tu hijo